Desde las orientaciones y lineamientos políticos de nuestra gobernadora Lady Gómez, quien alertó a la población del Táchira a estar en comunicación plena con sus hijos, orientación, supervisión, está conllevando a nuestras niñas y adolescentes a buscar trabajos que no son idóneos. Personas malsanas están indicándole a nuestras niñas y adolescentes que pueden ir a trabajar fuera del país en trabajos que no son para eso que realmente están diciendo. Un llamado a los padres, supervisión constante en todo el país porque ya que hemos encontrado también desplazamiento interno de adolescentes desde el oriente y la capital del país, acá en San Cristóbal, y que están siendo destinadas a llevarlas fuera de la frontera venezolana. Mucha atención, de verdad mucha supervisión y bueno, seguiremos nosotros con las investigaciones y llevando todos estos planes de crear conciencia en todos los que son, las escuelas, los liceos, mucha supervisión de los padres y orientación a sus hijos.